¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos ya en Expert TV, en el programa El Arte de Reinventarse, y hoy toca hashtag Noticias de Moda con Estilo, y me acompaña mi queridísima Wendy. ¡Por fin! ¡Te atrapo! Oigan, es que estamos muy ocupadas. Estamos congeladas en este día, este, veinte de enero, esta nueva era, y espero que esta era venga un poco con más misericordia, porque necesito calorcito. Exacto. Oye, me estaba diciendo una persona hoy en la mañana que esta es una probadita del invierno de diciembre, diciembre que vamos a tener, entonces huyamos, por favor, en diciembre, vamos a comprar un boleto, al menos. A la playa. Un poquito más de calor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Empezando el año padrísimo. Sí, me da mucho gusto que estés aquí conmigo, porque ya sé que has estado muy ocupada. Gracias por invitarme. Que los trabajos no te dejan. Ya saben, si quieren contactar también a mi amiga Wendy Crespi, ahí van a aparecer sus, ahí están sus datos, bueno, como consultora de imagen pública también, una gran colega, exitosa, y vamos a empezar a dar nuestras noticias el día de hoy, ¿te parece? Muy bien. Oigan, bueno, yo les quiero hablar de las noticias nacionales de moda, y es que hay una expo, esta es la primera expo, me pareció muy interesante, se llama Gin Expo Internacional, bueno, Internacional, que anuncia su primera edición 2020. 2020. ¿De qué se trata? Pues, esto se va a llevar a cabo del 4 al 6 de marzo en el Salón Palmira de la ciudad de Tehuacán, en el estado de Puebla. Estaría bien darnos una bolsita, oye. Sí, totalmente. Estaría padre, para ver todo lo denim. Pues, aquí se van a congregar y se van a reunir todos los fabricantes que estén realmente utilizando este tipo de material, para que, pues, con la idea de lanzar en México la mezclilla, para saber cuál es el uso realmente que le damos, y que cuenta con una gran amplia, con una amplia gama de moda en estilo. Se va a llevar también un concurso, donde va a haber convocatorias abiertas, por los que hoy, el día de hoy, ustedes pueden inscribirse. Va a estar dirigido a personas que quieren materializar su diseño, que quieran elaborar bocetos diferentes, todos que estén relacionados, obviamente, con fines y acabados de textil, denim. Y, bueno, o si no, total, 100% del denim, el 60% de sus catálogos tienen que estar con este diseño. Se lleva Expo Capital Jeans, es un evento 100% mexicano, con sede en Tehuacán, Puebla, repito. Para esta nueva edición, se presentará también una pasarela principal como parte del concurso, con tres primeros lugares, ¿no? Así que, ahí está la invitación muy abierta. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Canaibe, de la delegación de Tehuacán, dice que los pantalones de mezclilla acaparan el 80% de la producción de los pocos, más de 50 maquiladoras afiliadas. Y el 20% restante se dedica al diseño y confección de blusas, camisas, uniformes y ropa industrial o casual urbana en general. Entonces, pues como podemos ver, acapara muchísima industria, más bien gama, esta industria, sobre todo allá en Tehuacán, por lo cual se va a llevar a cabo. Así que, si estás interesado, inscríbete, busca Las Bases como expositor. Creo que es una muy buena plataforma, hay que utilizarla. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la mezclilla definitivamente es uno de los tejidos más importantes en la moda. Y que no sea, como que no sea reemplazado por nada, pero desde hace años, años, años. Y lo más importante es que nosotros utilicemos lo mexicano, que también, que regresemos a lo mexicano. Y sobre todo, yo creo que esta tendencia de sustentabilidad que afecta muchísimo al algodón, sobre todo la mezclilla, habrá que regresar a también ver cuál de estos productores, entonces, como que no utiliza tanta agua para la creación de estas prendas, cómo maquila, en dónde maquila, etcétera, que yo creo que va a ser como un gran plus para la compra. Eso es lo único que me entró a mí, como ahorita que lo mencionas, en cuestión de, porque la mezclilla sabemos que para, o sea, en el mundo de la moda, pues se utilizan muchísimos millones de litros de agua y pintura, y que ahorita, pues, estamos tratando de rescatar el planeta. Entonces, creo que puede ser una buena oportunidad, como tú bien dices, para mostrar algo diferente, que se mantenga el material, porque además, lo que sí hay que saber es que la mezclilla es un material de uso de una larga vida. Entonces, también hay que pensar que no es tan malo, no es tan agresivo, el tema es la elaboración. Exacto. Que un par de jeans, para hacer un par de jeans, se llevan en cantidad de agua lo que un ser humano normal o promedio gasta en ocho años de agua, imagina, para un par de jeans. Entonces, sí, será importante ver qué solución le dan a la sustentabilidad con este evento, que es como un portador, digamos, de nuevas creaciones y de nuevas empresas. Pues es nuevo, entonces, a participar y a ver si estamos por ahí disponibles para darnos esta vuelta. Querida, sale. Vámonos con la siguiente nota que tienes tú por ahí. Oye, pero para vueltas, 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 vámonos a The Chopping, ¿no? Ah, The Chopping. Que lo tuyo, lo tuyo. Que nos encanta. Exacto. Justo hace rato estaba platicando con una niña que se dedica al retail y decían que la época más importante de venta de las tiendas es otoño-invierno, no tanto primavera-verano. Y para contrarrestar esto, entonces, ya tenemos como conocimiento de tráfico, bazar, tráfico, bazar para todos aquellos que no lo conocen, es uno de los bazares más importantes de México que en esta ocasión ya lleva más de 100 ediciones, lo cual es impresionante. Y tiene más de 100 ponentes diferentes donde encontrarás productos de belleza, encontraremos productos de vestimenta, accesorios y todo lo que nos encanta. Y se va a llevar a cabo 25 y 26 de enero, lo cual es ya este fin de semana. Correcto. Hay que ir. Y es justo en la calle en donde estamos viendo que es en Durango 275. Y va a contar con más de 100 marcas nacionales en categoría de diseño, moda, accesorios y mobiliario. ¿Qué marcas vamos a encontrar? Pues han tenido, por ejemplo, tratamientos estéticos de Viking Beard, los bolsos artesanales de Natalia Rodríguez, prendas vintage de Heart Attack Vintage, los estampados de Back to Life, textil y diseño de muy mexa, joyería de Gessman Joya, ponchos, camisas, calzado de Salvador Núñez, Amol Skincare, y muchísimas otras más que han estado como ahí y que o donde nosotros podemos encontrar mucho para empezar este año con todas las nuevas categorías de moda, que yo creo que se van a presentar pues todos los nuevos cambios, ¿no? Que recordemos que ahorita vienen como mangas bien amplias, ¿no? Como que este, como... Las abullonadas famosas. Las abullonadas famosas, los pantalones más hacia la cintura, de pegado a muy muy ancho, entonces todos estos cambios va a ser interesante que vamos a encontrar ahí. Esto fue creado en el 2009 por Mariana Valdemar, Tráfico Bazar, y ella está contando que, este, inclusive, bueno, cuando comenzó tenía una afluencia de 5 mil personas y actualmente ha habido hasta registro de 20 mil visitantes. Está impresionante. Entonces está muy bien, fíjate, yo creo que es un buen lugar. Además, a mí, en lo personal, pues esta zona de las calles de Durango, que es la Colonia Roma, me gusta mucho para ir a pasear, caminar en familia, creo que es una muy buena opción, y como tú dices, pues encontrar nuevas marcas mexicanas, ¿no? Y aparte, algo de lo que a mí me encantó es que, como una de las filosofías, es de que encontremos moda sustentable mexicana. Que eso es bien importante, exacto. Y también que ya hemos hablado también de cómo se está como potenciando el mercado de la segunda vuelta, ¿no? Como de la segunda mano, seguramente va a haber ahí como de vintage para que nosotros encontremos, porque aparte, justo lo platicábamos otro de los días que viene, que como nosotros es impresionante que tú tomas el armario de tu abuela y todo está impecable, ¿no? En perfectas condiciones, impecable, la máxima calidad, y tú vas, te compras algo en fast fashion y a los dos meses... Ya se deslavó, ya se... Ya la costura en la misma. Deslavado, podrido, roto, picado, etc. Entonces, ¿cómo todas estas dobles vueltas van a hacer que nosotros tengamos mayor calidad en nuestras piezas? Yo creo que más bien, aquí la idea es quitarse el... ¿cómo se llama? El chip de decir, híjole, es que ya alguien lo usó, es que, pues, no sé si yo lo quisiera usar. Pues, primero hay que pensar lo que el planeta está necesitando. Hay que saber que también quien me lo va a vender o quien lo esté reciclando, pues, estará en muy buenas condiciones y que el precio va a ser justo. Exacto. Entonces, yo creo que es un beneficio común. Este, y ya la vez pasada yo también hablaba de que no nada más está en las decisiones o en las marcas en hacer o transformar la prenda con una materia muchísimo más orgánica o de recursos naturales, sino que también está en el consumidor. Creo que también es un punto de partir. El consumidor es el que tiene que exigir, exigir una muy buena calidad, exigir un buen precio y, pues, no hacer unas compras tan inmediatas. Sí, totalmente, totalmente. Pues, que les vaya muy bien a los que vayan por ahí de shopping. Oigan, otra tercera nota por ahí. Resulta que Pabellón Guanajuato pone en marcha su edición 2020 en León. León constantemente, Guanajuato constantemente está haciendo realmente como estos recintos en donde o junta a los diseñadores o a fabricantes o invita incluso a algunos expositores para que busquen nuevas marcas. Entonces, no se lo vayan a perder porque esta es la Feria Estatal de León, que se va a llevar a cabo del 10 de enero, bueno, ya empezó, pero esto se va a mantener hasta el día 4 de febrero. Según ha dado a conocer, este 2020 dentro del pabellón Guanajuato participan ocho centros empresarios distribuidos en 587 stands y todos serán apoyados por la Secretaría de Desarrollo y Economía Sustentable con la compañía denominada Compra lo Hecho en Guanajuato. Este pabellón, lo que se busca es que se tenga una mejor campaña de micro, pequeñas y medianas empresas que crezcan, que se fortalezcan. Y el año pasado, nada más como para darles un dato, resulta que hubo una asistencia de 2 millones de visitantes, o sea, fue bastante grande, generó ventas inmediatas por 31.7 millones de pesos. Y hay, que esto es muy importante, sumado a los 9 millones de pesos más con los pedidos que se fueron programando a largo plazo. Entonces, es una invitación para que también, tú que estás buscando un lugar y eres de Guanajuato y tienes material, digamos, que sea de recursos naturales de ahí, de este lugar, puedes llevar, puedes tener tu propio stand, porque el gobierno se va a encargar de llevar a los compradores para hacer pedidos y pedidos interesantes, así que no te pierdas la oportunidad. Si ya estás ahí, pues qué bueno que te inscribiste, si no, hay que estar pendiente porque cada año se lleva a cabo esta feria. Me parece muy bueno porque, pues además, es una industria que está dejando un buen dinero dentro del Estado y es que si te das cuenta, constantemente lo están haciendo en Guanajuato. Sí, apoyan muchísimo, ¿no? Y aparte, a mí me gusta que no es solo de piel o de cuero, sino también hay textiles, agroalimentos, artesanías, diseñadores, o sea, como que se extiende mucho a, te apoyamos como microempresario, ¿no? Que esto es bien importante, que nosotros regresemos al consumo de las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, no es lo mismo ir a cualquier súper y comprarte una miel ultra procesada a ir con el campesino que hace la miel en su casa y que es muchísimo más natural y es a quién más hay que apoyar. Entonces, qué bueno que el gobierno de Guanajuato. Eso y que estamos, cuando nosotros hacemos una compra de lo nuestro, de lo nacional, también estamos dando empleos. Es una cadenita también. Apoyando a México. Qué bueno que existen este tipo de ferias, son de las buenas noticias que pocas veces se escuchan y ya saben que aquí solo damos las buenas noticias. Así que vámonos con la que sigue, mi querida Wendy. Sí, es cierto. Oigan, pues a mí me encantó que Levi's acaba de recibir un reconocimiento muy importante por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INAF. Fíjate, estas imágenes son de verdad espectaculares. 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 Cuando Levi's construye esta tienda, lo que hizo fue encontrarse la base, digamos que esta tienda está en Madero, en Centro Histórico, y encontró la base de las construcciones que fueron llevadas a cabo en el siglo XVIII y las respetó, evidentemente, de acuerdo con los estándares y protocolos del INAF. Y este es un edificio neoclásico del siglo XIX, que está protegido tanto por el INAF como por el CEDUV, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda en la Ciudad de México, cuya misión, evidentemente, es preservar y proteger el patrimonio urbano y la historia cultural de nuestro país. Es hermoso. Hermoso. Entonces, reconocieron con mención honorífica por parte de estas instituciones en su edición 2019, en sus premios anuales. En los premios, lo que hacen es reconocer proyectos e iniciativas que honran y preservan la historia de México para reconocer la identidad de nuestro país y rendir homenaje a su pasado. Entonces, que, evidentemente, hagan como un respeto a todo lo que ya está construido, ¿no? Y, evidentemente, es súper raro que una tienda de moda se gane este premio. Eso es lo que te iba a decir. Está como... No es común. No es nada común. No. Porque generalmente llegan y cambian absolutamente todo sin respetar como nuestra historia. Y ellos que lo respetaron y que se ve espectacular, pues fue el que se lo llevó. O generalmente ganan iglesias, ¿no? Catedrales, o sí, y a una tienda de moda, pues sí nos sorprendió. Oye, y está muy bonito. Yo, la verdad, no he pasado por ahí. Después de haber visto la nota, me voy a dar una vuelta porque vale mucho la pena este tipo de lugares. Y se vuelven incluso turísticos. Claro. Ya como que parte de lo que tiene que visitar el turismo es... Exacto. Es no tanto la tienda, sino este respeto que tú dices y esta construcción que data de tantos siglos. Claro, que es como este TANE, que ya se volvió también un TANE Mazarit, un punto turístico, ¿no? Es verdad. Por todas las activaciones que han hecho, ya los turistas quieren ir a TANE y los que compran joyería mexicana, ¿no? Pues está muy bien. Felicidades por este gran premio que obtuvieron. Bien. Oigan, la siguiente nota. A ver, ¿tú qué opinas con todo esto que está sucediendo con los duques de Sosex? Que ellos han tomado una decisión de quererse deslindar o separar de lo que es el... ¿cómo se llama? La corona. Ya no pertenecer y por su propia cuenta tener sus propios recursos, ¿no? Fíjate que aquí como que la gente la siento bien dividida. O sea, hay gente que dice, sí, qué bueno, porque ellos son ya como una pareja un poco más modernizada, etc. Y hay otros que dicen, a ver, no, o sea, está cañón que hagas esas cosas, sobre todo porque no estaba informada la corona, no, etc. No, no, no. Fue una sorpresa que los agarró todos. Ahora, yo creo que tiene un poco de todo, de los tintes, hay que informarse un poquito más de lo que, de realmente qué es lo que están buscando, porque sí hay códigos que hay que respetar, sí siento que hay... Manera. Sí, ya hay formas. Entonces, bueno, pues aquí la noticia básicamente que tiene que ver con moda resulta que es probable, todo es una posibilidad, que Givenchy quiere darle un contrato a Megan Marcos. Bueno, ¿para qué? Pues para que ella sea la representante principal y es que recordemos que con esta marca fue quien diseñó el vestido de novia, ahora que se casó con el príncipe Harry y por eso se le acercaron a, dicen que se acercaron a ellos y que, bueno, esto reportaría millones de dólares y esto haría que, pues ya ni siquiera ella se tuviera que preocupar por lo que dejaría de recibir por parte de la corona, ¿verdad? Sería como para ella. Aunque ella creo que también dijo que en el caso de que tuviera que hacerse alguna alianza con alguna marca, de inmediato lo que estaría buscando es que también estuvieran ayudando a alguna asociación, como la de unos elefantes. Entonces, la etapa de actriz no se sabe si va a continuar con ella, lo que sí sabemos es que lo que va a querer hacer es continuar haciendo lo que más le gusta y si puede aportar o ayudar a alguna asociación será muy bien. También no solamente con este vestido de novia, este, probablemente tenga un acercamiento, sino también probablemente con McCartney, con Stella McCartney, porque también recordemos que utilizó un segundo vestido de novia. Entonces, ahí todavía no se sabe si ya le ofrecieron algo. Sin embargo, donde dicen que sí ya ofreció un acuerdo fue con Disney, en donde ya se le está vinculando porque dice que se publicó hace unos días para hacer la productora, con esta gran productora de Disney, para poner su voz en off, más bien, de una película que está a la vuelta. Eso sí, entonces, pues, dicen, los expertos acuerdan que convertirse en embajadores de empresas importantes podría reportar al matrimonio una elevada suma de dinero, por lo que sus deseos de independencia económica se verán satisfechos. Sí, dinero no les va a faltar. Eso es como un hecho. Y a mí otra cosa que sí me encanta es que los dos siempre están como dedicados a ser como buenos activistas, ¿no? Entonces, él siempre ha estado, por ejemplo, como que viendo mucho por los militares que se encuentran o las personas del ejército que son de su país, viendo por su salud mental, por su salud económica. Fue el príncipe Harry quien estuvo un tiempo, ¿no? Estuvo. Estuvo colaborando ahí, bueno. Estuvo bastante tiempo, exacto, en la milicia. En la milicia. Y entonces se hizo como muy afín a ellos y entonces cada vez hace más cosas. Y Megan ha estado haciendo mucho activismo en pro de la mujer, o sea, como que nosotras podemos, etcétera, un poco recortando también del Me Too y de todo esto. También ha hecho como bastante, pero desde hace muchísimos años. Entonces, como que los dos sí tienen un corazón como muy altruista, lo cual está espectacular. Exacto, que no les va a faltar dinero, seguro que no les va a faltar dinero. Pero no sé si esto mismo podrían haber seguido dentro de la corona, no sé si estaba peleado. Pues la corona, de hecho, una de las funciones es el altruismo, ¿no? Entonces, ahí también acaba de dar como una pequeña conferencia a él en donde dijo un poco de los razonamientos, de lo que se querían desprender. Pero bueno, o sea, a final de cuentas, los medios de comunicación no fueron nada buenos con ella, ¿no? Que también es como algo muy importante. A ella es a quien le atribuyen esta decisión, ¿no? Sí, claro. Más que a él. A ella y porque la criticaron muchísimo desde el principio, ¿no? Y yo creo que, no sé si haya sido una decisión buena o mala, pero va a ser una decisión y ellos se van a hacer más marca, ellos se van a hacer más, este, evidentemente no les va a faltar absolutamente nada. No, por ese lado no les va a faltar nada. Tiene muchos claros oscuros, yo creo que esta decisión, habría que conocerla un poquito más, que su esencia no se pierda, yo creo que sería importantísimo. Exacto. Y bueno, si la reina ya dijo que sí, es porque seguramente ya evaluó a fondo, obviamente no, no es una decisión que haya tomado de la noche a la mañana, pero sí, sí fue una sorpresa. Perdón, incluso a él creo que también le estaban haciendo ofrecimiento para marcas de ropa. Seguro, seguro, porque aparte él cae bien, ¿no? Sí, cae bien. Pues es que los dos, bueno, tanto él como su hermano, siempre me han parecido jóvenes, muy sencillos, muy honestos, muy transparentes. Totalmente, totalmente, pues ya los veremos en marcas de moda. A ver, exactamente, a ver cuál es la respuesta. Pues vamos con la que sigue. Pues fíjate que Google estrenó una nueva función que es para comprar ropa, literal, en los menos pasos que se puedan, porque generalmente era como de búsqueda y así, ¿no? Entonces, aquí fíjate que lo que hace es que a través de su buscador, literal, tú lo único que tienes que hacer es poner lo que estás buscando en Google y entonces él te saca que ya medio antes nos sacaba como una filita de los costos, ¿no? Y en dónde lo podrías conseguir, pero no te llevaba como directamente y mucho menos te daba filtros, que yo creo que eso es uno de los cambios más importantes. Ya lo hice, sí, sí. Y entonces te filtra estilo, departamento, tamaño, talla, ¿no? Y te da muchísimas imágenes también acerca de cada uno de los productos, lo cual me parece espectacular porque incluso te puede dar, ok, pues rango de precio, entonces, ¿para qué me alcanza, no? ¿Qué marca es la que más te gusta? Y sobre todo que también puede ser un muy buen apoyo para todas las marcas que a lo mejor van comenzando. ¿Por qué? Y que tienen venta online porque literal no pagan las marcas para ser anunciadas. Eso es súper importante. Igual que Google, que en teoría no pagas y si sí pagas te ponen como en un anexo diferente. En anuncios. Entonces, exacto, en anuncios yo creo que va a ser un poco más de tipo de búsquedas. Entonces, las personas que se dediquen a la venta o al e-commerce con prendas de moda, sería importante que le echen como un buen ojo a cómo está construida su página porque acuérdate que todo lo que nos aparece antes en Google son porque tiene como una buena construcción de palabras SEO y de una chorronal de cosas que evidentemente tiene que ser mucho más estratégico ahora para que te encuentren y compren tus piezas. Pero está muy bien ahora con con moda Google, se me hizo muy interesante. Y como tú dices, esto de los filtros te hace que sea muchísimo más preciso lo que estás buscando, lo que quieres. Entonces, es una oportunidad para los que están buscando otras ventanitas en donde publicarse o en donde estar presente. Porque incluso en Amazon no hay, o sea, en Amazon tú nada más le pones como botas tal, ¿no? Y te sale un, yo le puse botas blancas para buscar unas botas blancas en el invierno y me salían, no sé, unas cosas horribles, Santa Claus con botas blancas y cosas horribles que yo decía, no, no se me hacía como tan bueno para la búsqueda. Entonces, yo creo que es bueno porque es un comparativo de muchísimas tiendas que te pueden ofrecer cosas increíbles. Porque literal, si yo me metía, o sea, sé que a lo mejor en una tienda lo voy a encontrar, pero yo quiero más bien comparar con otras, ¿no? Que sí, lo que diseño es que precios me puedo llegar a encontrar. Entonces, me hace como un súper cambio. Sí, está interesante y hay que conocerlo. Entonces, esta es la noticia que dio ahora Google, ¿no? Ufú, vamos a comprar más por internet. A ver, ¿qué parte no has entendido del fast fashion? Exacto. Oigan, esta es una noticia que resulta que, bueno, para los que andan por allá viajando en Emiratos Árabes, en Dubái, una nueva, bueno, la tienda Left Ties de Inditex, también de marca Low Coast, acaba de lanzar o acaba de abrir en Dubái su primera tienda. Esta tienda se abre en el centro comercial más grande del mundo, cuenta con seis pisos de área comercial, parque de atracciones, acuario, pista de hielo, entre múltiples servicios. Pues tenemos unos malls aquí, no están tan, no son de seis pisos, pero sí tenemos pista de hielo, a lo mejor nos falta por ahí el acuario, ¿no? Y este, ya había uno que tenía un parque de atracciones. Bueno, el chiste es que esta tienda va a contar con más de 1.400 metros cuadrados de superficie, donde se van a poder encontrar todas las categorías de productos y colecciones de la misma marca, ¿no? FI es una firma de moda que muestra un espacio innovador, dinámico, contemporáneo, que eso es lo que me gustaría conocer. Intenté buscar un poquito más de, en ese sentido, la información. No la encontré porque eso es lo innovador, ¿no? Que va a ser dinámica, es una tienda mucho más dinámica, que incluso va a tener una imagen que se llama E-White Concept Store. Supongo que mucho más blanca la tienda, mucho más orgánica, que es lo que quisieran presentar, con tecnología de luminosidad y de muchos más audiovisuales. La marca cuenta en la actualidad con una red de 169 establecimientos, con presencia en nueve países como España, Portugal, Rusia, México, Qatar, Arabia Saudita, Marruecos, Túnez y Dubái ahora. Entonces, esta es una marca que está entrando aquí y se ven futuras aperturas en este 2020 para seguir creciendo la red de tiendas con nuevos mercados. Ya sabemos que, bueno, Inditex es el consorcio más fuerte y más grande del mundo. Así que una tiendita más para ellos que están abriendo en este lugar. Está padrísimo, a mí me encanta porque también es como bajo costo y puedes encontrar súper buenos básicos de guardarropa. ¿En México dónde está? En Santa Fe. ¿Ahí está? En Santa Fe. Creo que ahí también, hacia el norte, hacia Satélite. ¿Y ya te metiste a checar cómo diferencia con Sara o algo así? Pues, la diferencia es que Sara sí tiene más diseño. Yo creo que es más, este es más de básicos, un poco más tenue, o sea, es como más... Del diario, de fin de semana. Sí, del diario. Ah, mira. Es de que la otra sí es un poquito más de, este, pues, de diseños un poco más arriesgados. Más elaborados, ¿no? Exacto, exacto. Oye, bueno, pues tu siguiente nota, entonces. Ay, pues me encanta porque Rebook se asocia con Warner Brothers para sacar una edición especial de Tom y Jerry. Ya te vi comprando algo. Sí, ya te vi, pero es que me están espectaculares, espectaculares. Pues, esta colección es unisex y consta de ropa y tres pares de tenis, los que estamos viendo en pantalla. Y puede ser para adultos o para niños, pero el chiquito está increíble para un bebé, ¿no? Llamados los Instapomp Fury, Club C Revenge y Club C, disponibles en dos colores. Los precios de venta están entre 5 y 70 dólares y los de adultos entre 100 y 200 dólares. También hay chaquetas como acolchonaditas, también hay camisetas, un vestido con capucha o con sombrerito, ¿no? Suéteres de cuello de tortuga, sudadera, y todas estas vienen a juego con estos grandes personajes. Entonces, evidentemente, si te fijas, esto que vemos en pantalla cuenta con la tecnología famosa de la marca, que es una tecnología pump, ¿no? Que hace que camines mejor, casi casi que camines en la luna, ¿no? Entonces, la verdad, va a estar súper divertido. Y sí lo veo como puesto en muchísimas personas. Que hay como un regreso como bien interesante. Sí, de las caricaturas. Exacto, porque vimos ya Bob Esponja, ¿no? Colecciones de Bob Esponja con Mosquino. Vimos Barbie, vimos ahorita Mickey Mouse en H&M, que Mickey Mouse estuvo todo el año pasado en todas partes. Y yo creo que, perdón, que te interrumpa, Mickey Mouse yo creo que ahorita va a tener mayor auge porque es el año de la rata. Ah, pues más. Con el chino, entonces, la semana pasada dimos, de hecho, una noticia de que Dolce & Gabbana iba a hacer con ellos una colección con el ratón de Mickey Mouse. Qué bien, qué bien. Así que, pero pues ahorita con esta que acabas de dar, de este, algo divertido. Tommy Jerry era lo máximo, lo máximo. La Pantera Rosa también ya la tuvimos. La Pantera Rosa estuvo también, si no me equivoco, en Sara, ¿no? Este, como que sí. Y en Estradivarios por ahí creo que la vi. Han hecho como varios, Snoopy lo tuvimos en Women's Secret, Garfield en Women's Secret. O sea, como que sí siento que son como muy buenas, este, decisiones. Decisiones, colecciones especiales. Seguramente, esta colección seguramente va a estar en digital para México, ¿no? Sí, y comer. Compras digitales. A partir del 15 de febrero, entonces, no se lo pueden perder porque muchas veces estas no llegan tanto a México, pero sí de forma digital lo pueden conseguir todos los que somos fans. Oigan, y bueno, este, la última noticia que les tenemos por aquí, resulta que Kenzo, esta marca, Kenzo Takada, la acaba de lanzar una marca de lujo, de hogar y de lifestyle. Se pronuncia, esta nueva, se va a pronunciar como K3, y eso se dio a conocer para que en este 17 de enero, en la feria de Mason and Objects de París en Francia. La nueva marca de Takada ofrece sillas, sofás, mesas, alfombras, ropa de cama, textiles para el hogar y accesorios. O sea, ya nada más está limitada. Porque yo nada más la veía en temas de perfume. Este, y pues ahora el negocio se expande, ¿no? Ha colaborado también en empresas como de ropa, bueno, va a tener ropa de cama, de lujo, y también una, lo chistoso es que va a ser una mezcla estética de algo japonés con lo occidental, interpretando a través de él todo lo que, o sea, interpretará todo lo que es su inspiración. La primera colección de la marca se basa y se inspira en la naturaleza, en la flor de cerezo japonesa, Sakura, así como el maiko, aprendiz de Geisha. Pero está, está simpático porque Kenzo, como que, sí se me hace como un poco arriesgado, ¿no? Como los tigres y así, este, sí se me hace muy poco arriesgado. Pero sí lo puedo ver en, en estas tiendas donde tienen, ya sabes, Versace. No creo que ese tapete de tigre que voy a poner en la entrada de tu casa. Pues, bienvenido, ¿no? Pero sí, sí lo puedo ver porque, ¿quién más está en, en, está Versace, ¿no? Está Missoni, que Missoni a mí me encanta porque tiene como cobijitas hermosas con estos tejidos de Missoni. O sea, sí, sí, y yo creo que sí, este, venden, ¿no? Sí, yo creo que sí venden bien, por eso se atrevió a abrir ahora esta nueva colección. Entonces, bueno, para todos aquellos que quieran o estén por allá en la Feria de Francia, ya, ya comenzó, de todas maneras, todos estos textiles o toda esta, esta nueva marca se va a ofrecer también próximamente en sus propios, este, lugares donde se vende quenso tacada. Oye, mi querida, pues, creo que por el día de hoy fue todo. Ya informamos, noticias nacionales, internacionales. Me dio muchísimo gusto que estuvieras con nosotros como siempre. Muchas gracias. Yo te espero aquí el siguiente lunes. También a ustedes los esperamos el siguiente lunes. Ya saben, compartan toda esta información. No hay cómo estar informados para dar opiniones, para consultar incluso alguna, por ejemplo, por ahí algo de la escuelita que te hayan dejado, pues, es un muy buen momento para consultarlo, para tener temas de conversación en alguna reunión. Es muy importante estar informados. Y la moda no se queda nada atrás. Así que nosotros los esperamos la siguiente semana. Que tengan muy bonita semana. Abríguenseme bien, cuídense mucho. Y si se pueden quedar abajo de su cama, háganlo. No es cierto. Gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.